¿Qué quieres decir con eso? Ya lo sabrá El día siguiente ¡Hazme! ¿Pero qué está haciendo? Por el amor de Dios, ¿qué haces? Ay, siento que se me entumió la ver... Abuelo, no seas pinche grosero ¡Diablo, señorita! ¡Control ese, sí! ¡Oh, eso es interesante! Y espérate, que aún no has visto nada ¡Hazme! ¡Ah, caray! ¿Y qué pasó después? Perdón, esto no es para tomárselo a broma ¡Ahí ya, ya está! ¡Ahí ya, ya está! ¡Ahí ya está! ¡Ahí ya está! ¿Hazme con él? ¿Hazme con él? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí ya está! ¡Ahí ya está! Bueno, se han saludado, parece que la cosa va bien, ¿no? Hay ahí simpatía, vamos a ver cómo continúa esto ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere Todavía soy Nah, has cambiado, viejo Tranquilo, my friend, tranquilo No te pongas nervioso, yo te lo explico Ay, qué interesante, March, cuéntamelo todo Pero ojo, que aquí hay giro de acontecimientos, espérate un momento F en el chat Muy triste, pero me vale madre Bien, Javi, muy bien, Javi Javi ha dicho algo así más sensible, sin pasarse de la raya Bien, Javi ¿Qué? ¿Estás retándome? Algunos centímetros más tarde Yo digo que ya también, ya valió, ya Es más, que acabe el video y ya valió Dale, güey, cúbrete, cabrón, dale el toro, eres pinche, pinche pedo Eso tuvo que doler Bravo, bravo, este sí es mi ídolo Así estuvo el carnal Ah, no mames, si es cierto Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Su puta madre Su puta madre Te relajas, por favor Sí, ya, perdón, es que se me alborotan las nueces ¿Y qué pasó después? Si, ¿le ganaron o no? No nos dejen así No, no seas cabrón Más tarde Se, ¿por qué no? Chute ¿Te das cuenta de lo que significa? Qué gran historia, ¿eh? Ha sido muy bonita, coño Te das cuenta de lo que significa? ¡Suscríbete!